Bienvenidos a Insignia Digital, la sección en la que destacamos lo que pasa en las redes sociales del Comando General de las Fuerzas Militares. Y tú, ¿ya haces parte de nuestra comunidad digital? Sé un fan destacado y comparte con nuestros soldados de tierra, mar y aire la experiencia de servir a la patria. Iniciamos este recorrido en Facebook. Estos héroes de la patria despliegan sus capacidades desde las alturas, desde las nubes, victoria. Envíales un mensaje y motiva sus valerosos entrenamientos. Numeral, la victoria es de todos. Continuamos en Insignia Digital con Instagram. Una lucha incansable día a día con el fin de brindar bienestar a la comunidad de Providencia y Santa Catalina. Arroba Armada de Colombia trabajará en la construcción de 400 viviendas. Numeral, unidos por el archipiélago. Numeral, la victoria es de todos. Continuamos este recorrido por las redes sociales del Comando General de las Fuerzas Militares en Twitter. Al norte del departamento de Nariño, arroba col, guión al piso. Ejército neutralizó un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca, ubicado en la vereda El Balcón, municipio de Cumbitara. Numeral, la victoria es de todos. Y finalizamos el recorrido por nuestras redes sociales en TikTok. Desplegamos nuestras unidades para brindar bienestar a los colombianos. Numeral, Armada de Colombia. Numeral, marinos. Numeral, infantes de marina. Numeral, fuerzas militares. Ellos son los soldados de tierra, mar y aire. Y desde nuestros medios digitales podrás conocer sus valerosas acciones. Los importantes pasos que dejan una huella en la historia de nuestra nación. Síguenos en Facebook y YouTube como Fuerzas Militares de Colombia. En Instagram y Twitter como arroba fuerzasmilitarescol. Gracias por seguirnos. Hasta pronto.